¡Adiós! 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 ¡Ahí va, ahí va! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué tal la experiencia? ¡Muy bien! Un poco tenso. ¡Chócalá! ¡Chócalá! Third time. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin grabar? Llevo pues más de medio año seguro si no hacer un vídeo porque no hemos hecho nada así especial para poder grabar ni nada diferente. Entonces, nada. Ha surgido algo para hacer mañana que es ir a Portaventura y bueno, aparte que hace muchísimo diría años estoy pensando, sí, seguro, años que no vamos. Mañana vamos nosotros dos, Dan y yo con su madre y su hermano. Abrimos a las 10 de la mañana, pero al ser temporada baja y todo el rollo cierran a las 6 de la tarde. o sea que realmente podemos estar ocho horas en el mar. ¡Nino, ¿estás preparado? Sí. ¿Dónde vamos? A Portaventura. ¡Oh, guau! ¿Y quién te ha pelado? ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Hola, Inés! ¡Hola, guapa! ¡Qué pelón loca! ¡Hola, Antonio! ¡Estamos preparados! ¡Nino, Guau! ¡Y yo! ¡Estamos preparados! ¡Qué bello! ¡Ajul! ¡Sí, Nex! ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Estamos preparados! ¡Echul! ¡Histos! ¡Eh! 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 ¡Inés! ¿Qué tal? Muy bien ¿fuerte? Un poquito, pero no, bien, bien, bien ¡Qué valiente! Después de ahí, casi salió Es así la del que me he colocado los pies, ¿eh? Gracias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Inés? En la estampida. Vamos a subirlo. Los dos pollos y los dos pollos. ¿A qué nos vamos a subir, Antonio? A lo rápido. ¿Estás preparada, Inés? Sí, preparada. Ya te veo, ya. Sí. Se ha quitado las cascadas. ¡Vamos! 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 Se avecina, se avecina algo Sí, esto que veis es la maleta de viaje que hace tres años que no sale de paseo Sí, solo hay una, se va solo Dani Se va de viaje, se va a Tailandia, se va en junio y vuelve en septiembre O sea, voy a estar una temporadita aquí sola, todo el verano, vamos, español Yo no me voy porque estoy trabajando, ha cambiado un poco la situación desde la pandemia Supongo que a mucha gente le ha pasado que la vida ha tirado por otros caminos Han pasado cosas inesperadas, ya sabéis que perdí mi visado australiano Nos ha podido salir hasta hace recientemente poco Y este año ha venido así, yo tengo vacaciones en septiembre Él hasta septiembre probablemente no tenga trabajo Y no había otra opción, si queremos disfrutar la vida en su plenitud Que hacerlo así, por separado Así que él se va solo, de ahí hay que caer a la maleta solita Y yo pues me iré en septiembre Él no va a grabar nada, él nunca graba cuando vamos por ahí Pero ya sabéis que soy yo Así que no, vamos a ver su día Oye ¿Qué hace aquí al mediodía? ¿Ya no te vas más? ¿Ya se ha acabado? ¿Felicidades? ¿Dónde vas? ¿Hacer un tour de Granada? Un tour Con la super bici Con el paquetón Vale, ahora está Granada para la bici Sí, ahora sí Ahora hay que ayudarlo Sí, es que tiene ahí un... ¡Gracias! 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 ¡Ven, sin ni mal, para que os piti tea! ¡Aúpa, aúpa, 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 piti teo! ¡Aúpa, aúpa, aúpa! ¡Aúpa, aúpa, 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 aúpa! ¡Aúpa, aúpa!